y ahí acaba de cargar el juego pitstop jueguito del año 1983 desarrollado por epics ya una empresa antigua de jueguitos de atari muy vieja el juego salió para varias plataformas en ese tiempo de comor atari ya y bueno de qué trata era más que todo un juego de auto donde podía competir con un amigo porque en realidad no tenía ni un brillo jugarlo solo la idea era más que todo hacer el menor tiempo de las seis pistas que te presentan en este juego vamos a jugarlo y lo vamos a terminar y vamos a terminar en pro ya ya por ejemplo podíamos elegir el número de corredores el máximo era cuatro cachaco atari ya se podía jugar de cuatro players obviamente no se podía jugar al mismo tiempo era como alternativamente ya vamos jugar uno porque estoy solo ya después el número de vueltas no me voy a pegar las nueve las nueve vueltas que es lo máximo se puede jugar con dando nueve vueltas tres o seis vamos a pegar las tres ya después de eso nos decía que seleccionemos el nivel de dificultad ya rocky semi pro o pro y aquí en el juego del recuerdo somos pro ya así que vamos a ver y finalmente te decía selecciona el tipo de carrera cinco mini circuito o gran circuito nosotros nos vamos a pegar el gran circuito gran circuito bueno nos hacía jugar todos los cómo se llama las pistas que habían ya son seis en total y son pistas como conocidas obviamente no son las mismas pistas que se ocupan en las carreras de tener esos tiempos a las pistas que ocupaban para competir pero tenía como la onda del mapa ya así que ya os partamos en pista y ahí van a cachar lo entretenido que tenía este juego obviamente cuando lo jugáis con algún amigo y bueno ganaba el que tenía más plata y el que tenía hacía menos tiempo démosle gran circuito san jovitz get ready player 1 ya ésta va a ser la primera carrera y ahí vamos a ir cachando lo que sale y ahí está nuestro super vehículo a ver vamos a poner esto acá para poder escuchar bueno ahí está el juego como pegado al lado izquierdo nos mostraba el mapa como pueden ver hay un puntito que se está moviendo y es como se llama en mi vehículo acelerar y nomás con un botón y cuando lo soltáis dejáis de acelerar ya no era la gran cosa más que todo era un joystick de atari con el que tenía que jugar pit stop ya aquí bueno obviamente no es como el pole position que en pole position te toca hay un vehículo explotar al toque la cuestión cachai o como el el great american race ya fíjense que ahí la pantalla se expandió hacia el lado y después vuelve a seguir a cerrarse ya ahí les voy a mostrar por qué aquí los vehículos cuando tú te das cuenta que van apareciendo de a dos como que te chocan ahí cachai están chocando y además que los compadres si te hay dando cuenta las ruedas de mi vehículo se van colocando más celeste lo mismo pasa si es que toco la orilla van como cambiando color ven ya bueno y ahí ya tengo una rueda para la embarra entonces qué es lo que pasa que tenía que hacer para poder reparar mi vehículo ya tenía que esperar a llegar a la zona de pits que era la zona esta donde se agranda la pantalla y hacer más hacia el lado y aquí era donde salía esta gráfica bacán y salía como esta especie de mouse que tú mueves con el joystick al seleccionar un mono lo puedes mover ya agarrar la rueda le cambié el color hola acá la cambié ahí ya y ahí tenemos nuestro vehículo con la rueda arreglada y apretamos el botón y cambiamos de personaje cambiamos la rueda era la media gráfica para ese tiempo hasta cuesta un vehículo ahí en pleno pits este compadre que está arriba bueno no como que no se ocupaba mucho porque al apretarlo lo dejaba ahí puesta ahí y lo soltaba y no más esperaba que te cargara el fuel a veces pasaba que lo dejaba y no que está ahí qué onda bueno uno uno va a poder y ahí mandó el condor ven si uno lo apretaba y lo dejáis puesto como que tenía que hacerlo todo no tenéis que esperar y al llenarse tenéis que como sacarlo tenéis que como moverlo hacia atrás porque me ha pasado lo que me acaba de pasar a mí que lo apretáis y puta cagáis el estanque la gasolina obviamente al lado están aumentando está aumentando el tiempo y se va subando a mi a mi tiempo que que el de la carrera ya voy a sacar al más llenémoslo al máximo y ahí está lleno ahí lo saco y finalmente te digo ahí donde el banderillero que era este y lo apretáis y luego levantaba la bandera y podía salir todo auto de los pits ¿cachai? era como terrible cool abajo bueno nos muestra las vueltas ya voy en mi segunda vuelta el tiempo ya me ha demorado caleta llevo dos minutos cincuenta y seis y bueno como pueden ver ver al lado derecho de la pantalla abajo me muestra la velocidad hace como un sonido especial cuando agarra la velocidad máxima ahí parece una nave espacial la weón y claro ya al lado hasta el fuego más abajo me acuerdo que cuando estaba jugando con dos chicos estaba cuestión de decir al final el caos de este juego hueón como que me disparan auto hueón como que si estuvieran disparando auto cada rato ni un brillo bueno ahí la gente aplaude y todo y al final me da como un un detalle de todo lo que pasó hueón ya resultados oficiales de la carrera en primer lugar siempre voy a quedar en primer lugar si estoy jugando solo número de vueltas 3 el tiempo que me demoré y lo que gané ya 53 mil dólares supongo que eran dólares y bueno abajo te dejan como las posiciones obviamente después de esto le toca al player 2 jugar y jugar al player 2 ya aparecía place 1 o 2 entonces te ubicaban en una posición ahora bien el monaje te colocaba la posición que había ganado o había perdido ya estamos listo estamos ready entonces ya cacharon más o menos de qué trata pistos la gráfica era como totalmente atari este fue uno de mis primeros juegos de auto bueno sin contar el mont patro el que se era como una nave espacial de la luna o no sé este fue mi primer jueguito de auto después me jugué y me acuerdo el great american race habían varios pistos hay una segunda versión de éste que se llama pistos 2 que ese juego se puede jugar al player este no el otro se puede jugar al de dos player al mismo tiempo pero era como que tenía como que tenía mucha gráfica y como que no era tan bacán como éste o sea en el sentido de rapidez y todo ese tipo de cuestiones por ahí se quedó como un pegasta güey entonces igual eran como había otro juego también de auto el rally speedway que era muy divertido pero ese era como chucha parece que vamos a morir rally speedway era un juego que se veía el auto desde arriba y podía competir con otro al mismo tiempo también ese era muy entretenido más adelante lo vamos a ver pero esos son juegos que dan ganas de jugar los dos player con otra persona no estar haciendo review de juego así solo oh la red ya está roja parece que vamos a ver como explota el auto si es que no llegó a los pits entonces aquí era cuando el momento en que uno estaba urgido cachai que tenía que bajar la velocidad y el otro amigo tuyo estaba como un troll al lado cagado a la risa esperando que te muriera bueno la gráfica los detalles que trae son esos arbolitos los letreros de epics y unos unos helados que salen como en publicidad y bueno ahí llegamos los pits bueno sonó raro miren como tengo esa rueda para la cagá ya tómala por acción nomás en pistos era bueno y los compadres de epics ahí haciéndose publicidad en los mismos pits epics creo buenos juegos recuerdo el juego el jumpan junior o el jumpan este es uno de los juegos que habían creado me di con la benzina démosle nomás yo creo que más llevo ya llevo dos minutos en esta pura carrera bueno la pista era más larga a ver vamos a ponerle talento vamos a ver si habíamos rajado obviamente si hubiéramos jugado más fácil los autos no son tan cabrones como aparecen acá porque son como puros trolls que se te tiran encima no hay chance bueno la gráfica también de la publicidad del juego este juego estaba para cartridge también o para cassette para disquet también yo lo tenía en disquet tenía cueva tuve suerte de tener una disquetera una XF no sé cuantito no me acuerdo el nombre pero no buen juego para competir con los amigos estaba bien bueno ya la rueda me la dejaron blanca y llegué mis tres vueltas están listas y obviamente me entregan de nuevo la misma estadística de de la carrera de como estuvo vamos al tiro a la otra al D get ready estamos ready ya démosle nomás así que ya podríamos decir que tenemos este sería nuestro primer juego de autos que estamos viendo aquí en el juego del recuerdo ¿no? primer juequito de autos lo recuerdo del Vistoro bueno después de más adelante salieron otros juegos más cómodos cuando ya se había muerto en la época del Atari yo estaba muriendo apareció un juego muy bueno el Rat Racer el Rat Racer el Rat Racer el de NES era uno de los clásicos de autos a ver si lo terminamos uno de estos días bueno el juego igual es como medio después de un rato te aburrí ahí con el tema que los vehículos se le tiran encima pero esa es como la el auto es indestructible ahora bueno mi auto es rojito y los auto enemigos son amarillos yo me pregunto por qué cuando estoy cambiando la rueda y miro hacia la pista los autos que aparecen por detrás fíjense son del mismo color de mi auto ven ahí pasó uno ya cuando pase un auto la vamos a partir a ver ah no alcancé lo que pasa es que cuando apretáis el banderillero como que todo se pausa y podéis ver a los autos que van pasando detrás para verle la gráfica esas eran cosas que uno hacía para poder ver el detalle uno trataba de ver todos los detalles bacanes que habían en esos tiempos otra cosa que no le había dicho es que si uno se pega a la orilla también como que empieza a cagar la rueda bueno no voy a tratar de no hacerlo acá pero si te pegáis mucho a la orilla eso es como no sé cómo llamarlo como los baches no sé qué se puede la orilla la orilla con esas rayas te empiezan a quitar energía ¿cachai? entonces ahora ya llevo acumulado 153 mil mil pesos o dólares ya lo que gané son 53 y como que me va acumulando ¿ya? que alami démosle esta sería como la cuarta yo creo que esta es la cuarta si se fijan al lado ya cambia el mapa hay unos mapas más largos que otros siento como que es como jugar un un F0 weón pero donde no morí el F0 ya ahí chocando también no me acuerdo si pues el F0 también ya ahí chocando con los compadres y no explotáis a menos que el auto explotara o sea recibiera mucho daño ya se puso medio abrigido acá este es como es como un estilo F0 weón echábamos a los peeps como esa onda weón a diferencia que aquí los peeps tenían los monitos ya vamos a cambiar las ruedas adelante si se fijan el weón de la bencina no era como muy necesario ya vamos a poner aquí el tiro para ver si podemos poner pausa bueno ahí quedó el auto ahí otra vez buen detalle weón es que se fija uno weón vamos estamos rajados en este super el auto de Tony Bronson weón imaginaba que era Tony Bronson weón el halcón bueno en este juego la única manera de morir weón es que se le hagan cagar las ruedas y bueno el auto explotaba todavía vamos a ver como explota el auto hay que ver todos los detalles hay que se puede weón chucha todavía me queda una vuelta más ya vamos neve con los peeps al menos por esta vez al menos por esta vez creímosla está bueno weón está bueno weón bueno y se ven los monos adentro del auto weón lo más chistoso weón son como unos monos palitos como los de estos handle no me acuerdo como se llaman no me acuerdo ni una weón ya vamos ahí llegamos ya llevo acumulado 212 mil dólares weón mi tiempo y toda la cuestión Le Mans ya veamos con Le Mans vamos a ver qué onda a ver qué tan brígido es la pista de Le Mans un círculo weón creo que este debería ser el último o el penúltimo son 6 recorridos en total de todos los que hemos revisado si se fijan el juego no tenía muy... no era muy largo y tú podías elegir las pistas después ya de que te las memorizabas y todo el cuento ya cuando estás ahí con los amigos y decís ya juguemos en este juego corrense para auto troll están puro odiando después nos vamos a jugar uno vamos a ver si terminamos el rat racer le tengo harta que gana el rat racer juego que me dejaba loco o load rune yo les contaba que este juego había sido el primero de auto pero el primero de atari yo había jugado uno en arcade que era súper ordinario o sea no sé eran de esos que tú te subías y tenías un manubrio y de repente weón pasáis por una pista como... como resbaladiza weón ya nos vamos a meter un rato a los pits que se veía de arriba era como el típico autito así estilo rally x que iba a ir por una... iba a ir por la... por la pista y de repente pasáis por una pista blanca que era como... resbaladiza weón ese fue el primero weón alucinada con esa weón y después ya en la casa tenía este weón que era muy bueno ahí está lleno y lo sacamos vamos la gráfica también de la publicidad weón de pitstop abajo la que venían los cartridge era la raja pues bueno medio estilo daft punk para su onda así como... abajo como pueden ver la gráfica que les puse ahí del... del cartridge muy... muy buena muy 8 bit muy... muy tron diría yo toda la onda tron chuche ya la vamos a poner con todo aaaaaaaa este no llegue ya ya yo llevo 165 mil acumulado y jarama esta sería la última esta sería la última vuelta que nos vamos a pegar después de haber revisado este gran juego de epics llamado pitstop obviamente ya se dieron cuenta porque se llama pitstop porque pasamos los pit como que... igual podrían haber hecho una variedad bueno en los otros vehículos para que no se vean siempre... no hayan sido siempre el mismo color podrían haber sido... no sé... para haberle puesto otro colorcito a los autos no hayan sido... no hayan sido... siempre aparecen como los mismos dos o será que siempre... estoy compitiendo con los mismos dos no más... los paso tan rápido que no me doy cuenta jaja y ahí vamos por la primera vuelta oye esta esta origia eh esta origia esta pista bueno que no me di cuenta huke ya no importa igual la hacemos Ya tengo una rueda celeste Voy en la mitad de la vista Voy a tapar la colmeta a esa rueda Luego se va a poner roja Va a explotar el auto Correte Vamos Vamos a calder toda la rueda Mientras traspasan los vehículos de mi equipo Epix Si porque el auto era del equipo Epix Por algo voy a decir eso y no creo que sea como así Es que alucinó Ni ahí con cargar la encina Vamos Le tiro a chocar el weón malo Vamos Bueno obviamente tenemos que Que entender que están en pro Los autos se le tiran encima como locos Para puro que mute Voy a ir en el lap 2 Esta ya llegando lo terminaríamos Y creo que no tendríamos que hablar nada más de pistos Más que historia que pueden encontrar en internet weón De quien lo creó y todo ese tipo de cuestiones Tenemos terminado pistos para ustedes Primer lugar Bueno me gané las 53 lucas más Y el total son 318 lucas Que sería el total que uno es lo que gana Ahí con toda su onda de banderita a los lados Como el marco Que te lo ponen Y ahí sacaba Copyright Epix 1983 Pisto Ya pues Espero que le haya gustado este jueguito Ya lo vimos Y a ver si seguimos viendo Algunos otros juegos de auto Al menos teníamos que recordar un poco Este juego que era Muy buena weón Y es de vehículos Ya pues Espero que le haya gustado Y nos vemos en otro review de Atari Que estén bien Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!